Mami deja la luz de prendida, que te voy a curar esa herida Hoy voy a comerte hasta la vida, yo no quiero que te caida Mami deja la luz de prendida, hoy voy a curarte esa herida Hoy voy a comerte hasta la vida, hacerte todo eso que no olvida Mami deja la luz de prendida, se que la contago a tus amigas Como yo te hago sentir viva, como te hago llegar tan arriba Te hago todo sin que me lo pida, se que nadie se lo imagina Que quiero cuidarte día a día, que yo soy tuyo y que tu eres mía Y si te preguntas tu y que no me conoces Que no has cruzado conmigo, miras ni voces No le cuentes cuando tuvimos el primer Rose No le cuentes que te puse en todas las poses Que conozco parte de ti que nadie conoce Que estamos despiertos hablando hasta más de las doce Que estoy al tanto de todo lo que se te antoje No hay na' que hacer cuando es el corazón el que escoge Dile que no sabes quién te mandó ese coche Que te trajo de tu casa la mía en la noche Estás a veinte minutos así que ponte el broche Que te voy a quitar con los dientes esos broches Mami deja la luz prendida, que te voy a curar esa herida Hoy voy a comerte hasta la vida, yo no quiero que te des caída Mami deja la luz prendida, hoy voy a curarte esa herida Hoy voy a comerte hasta la vida, hacerte todo eso que no olvida Mami deja la luz prendida, sé que la contago a tus amigas Como yo te hago sentir viva, como te hago llegar tan arriba Te hago todo sin que me lo pida, sé que nadie se lo imagina Que quiero cuidarte día a día, que yo soy tuyo y que tú eres mía